¿En el fútbol argentino? Ninguno. Viste que Riquel me dijo que ningún equipo argentino juega lindo, ¿qué opinás? Que venga a ver a Argentinos Juniors. Su equipo no juega bien, Boca no juega bien. Está viendo mucho Boca, ese es el problema. Venite, Román, venite, venite que acá hay fútbol, 100% fútbol. Juan Agustín García y vos ya acá lo podés venir a ver cuando vos quieras, está siempre bien recibido, Román. Vale, Román, vos saliste de acá, sabés que acá se juega buen fútbol. El argentino de Milito, y lo digo a la cámara, es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino y uno de los mejores de Sudamérica. Che, Román, te agarró el viejazo, o te olvidaste de lo que es esto. Argentinos tuvo varios pasajes de un fútbol exquisito, sobre todo en el segundo tiempo, pero observen cómo arranca el tercer tanto, donde se empieza a gestar la jugada, con Lanz y Lota saliendo por abajo, moviendo el balón con paciencia, buscando los espacios con movilidad, y aquí lástima, con esta pared de Lucas Villalba de izquierda a derecha, Cabrera de primera, el uruguayo Rodríguez se lleva dos marcas, toca atrás y encima, Gaby Ábalo finaliza esta obra de arte con una definición top en la Liga del País Campeón del Mundo. El argentino de Milito le hace honor al título que logró la selección en Catar. Preparamos al equipo para jugar, a que la pelota nos una. Creo que si hoy vio a Argentino, más que nada el segundo tiempo, creo que puede cambiar un poco de opinión. Seguramente lo vio y seguramente le gustó, porque yo creo que es un amante del buen juego. Hay más equipos, hay más equipos, Racing juega bien, River está en proceso de, bueno Martín acaba de llegar, pero River juega bien, Tigre juega bien, Arsenal con su nuevo entrenador juega bien, pero respeto la opinión de todo el mundo, pero mi opinión es esa, que argentino juega bien.